Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de relatividad general. Este es el punto en el que nos quedamos en el capítulo anterior, que básicamente fue estimar cómo podría ser la geodésica material de una partícula que esté en caída libre, por así decirlo, es decir, suelta, y algunos de vosotros es posible que os hayáis preguntado que cómo es que no he utilizado estos dos killings. De hecho, los puedo utilizar y la manera de utilizarlos es decir lo de siempre, que la cantidad de movimiento, o sea, el cuadrimomento de la partícula multiplicado por el killing de turno, por ejemplo, el primero este de aquí, pues esto tiene que ser una constante, llamémosle constante 1, por ejemplo, y que el cuadrimomento por el killing 2 es igual a otra constante que le podemos llamar K2. esta ecuación de aquí arriba se transforma en menos m cx dt partido de tau coseno hiperbólico ct y que K2 es igual a m cx dt partido de tau coseno hiperbólico ct más dx de tau coseno hiperbólico ct y que estas dos ecuaciones las podemos utilizar para encontrar exactamente esta curva azul porque si os fijáis, si esto es una constante y esto es otra, la división de estas dos constantes también lo es. Por lo tanto, si dividimos estas dos constantes, aquí nos va a aparecer una ecuación en donde, fijaos, aquí arriba, bueno, para hacerlo así en plan rápido para que veáis, por ejemplo, bueno, si paso este menos al otro lado, imaginad que divido K1 entre K2, por ejemplo, entonces las m se van y fijaos que aquí queda cx dt partido de tau coseno más dx partido de tau seno y aquí no lo he escrito porque ahora voy a hacer una pequeña cosa y aquí cx dt partido de tau seno hiperbólico más dx partido de tau coseno hiperbólico pero si ahora multiplico arriba y abajo por dt entonces se queda dt y aquí dx por eso no lo he escrito, para ir más rápido dt de tau perdón, de tau dx quiere decir y si divido arriba y abajo entre dt entonces estas dt se van y aquí fijaos que quedará x punto estoy yendo rápido para que lo hagáis como una especie de ejercicio vale, el coseno es dt vale, esto de aquí es una constante por ejemplo, le podemos llamar esta constante pues yo que sé, a, por ejemplo y de aquí podríamos despejar x punto y diréis, bueno, pero esto es lo mismo que hemos hecho antes que hemos, en el capítulo anterior que hemos derivado, por cierto, x punto en este caso es de x partido de t sí, lo que pasa es que la novedad es que podemos encontrar una expresión en donde aparece explícitamente el tiempo y podemos integrarla fácilmente o sea, es una ecuación muchísimo más fácil entonces no sé si seguir o no bueno, yo creo que es mejor que nos siga porque quería explicaros otras cosas y además hay una razón importante para no seguir porque en todos los espacios tiempo que se precien por así decirlo que tengan algo interesante pues son todos aquellos que no son máximamente simétricos y por lo tanto no habrán killings casi solo el temporal y quizá alguno más y esta situación excepcional de que hay otros dos killings más esto es porque en realidad estamos hablando de un espacio tiempo plano y por eso aparecen entonces creo que es mejor que no siga por aquí porque no es una práctica habitual que tendremos después tendremos que espabilarnos solo con el killing temporal y quizá los angulares y poca cosa más por tanto a menos que alguien lo calcule pues si alguien lo calcula pues que me diga cuánto cree que es x de t y yo ya os daré la respuesta porque la tengo calculada para comprobarlo efectivamente da lo que tiene que dar que es esto pero bueno así lo dejamos como ejercicio vamos a la otra cosa importante que yo quiero explicar aquí claro una de las cosas que quiero resolver es eso que os anuncié en el capítulo anterior que era esta aparente paradoja que hay por aquí si esto es una singularidad un horizonte de eventos por qué qué pasa en fin eso es una cosa que tengo pendiente pero antes quisiera discutir las geodésicas de la luz es decir la luz se tuerce esto es la pregunta que yo quiero hacer vale entonces vamos a ahora a utilizar el cuadrimomento de la luz este será nuestro vector principal en este caso y recordad que en el capítulo anterior pusimos una forma de este vector que era igual a e partido c 1 menos g 0 0 0 más un vector unitario dividido entre raíz de menos g 0 0 esto es lo que os dije que tenía una forma cuando el espacio o tiempo era ortogonal pues entonces os dije que se podía escribir así bueno ortogonal y cuando tenía un killing temporal claro estas circunstancias se dan por lo tanto esto lo puedo poner así lo que pasa que quedó un poco digamos olvidado el cómo construir este vector unitario bueno ahora lo puedo hacer como el vector unitario multiplicado por sí mismo tiene que dar 1 porque recordemos que esto de aquí aunque no sé si lo dije o no pero creo que sí que lo dije pero por si la moscas este vector k este de aquí es espacial por lo tanto eso quiere decir que su producto escalar va a dar positivo por tanto esto que acabo de escribir tiene sentido y bueno cómo podemos escribir este señor como este señor es un vector espacial no tiene más remedio que ser pues un cierto número que no sé cuál va a ser multiplicado por e1 no hay más posibilidades porque el e0 es temporal y el único que queda es el e1 por lo tanto tiene que ser algo así entonces si ahora multiplicamos escalarmente este señor consigo mismo pues esto va a dar alfa al cuadrado y e1 por e1 pues va a dar 1 que es el elemento de la métrica aquí al lado de x al cuadrado por lo tanto queda así y si queremos que esto sea 1 pues entonces no queda más remedio que alfa sea o más o menos 1 perfecto por lo tanto nuestro cuadrimomento de la luz va a ser e partido c y ahora vamos a ver 1 y vamos a ver menos g00 como g00 es igual a menos x al cuadrado entonces tenemos que poner aquí lo contrario de menos x al cuadrado por tanto x al cuadrado aquí vamos a poner más menos e1 o si queréis lo voy a poner aquí a la derecha y aquí pues va a aparecer el menos g00 por lo tanto raíz de x al cuadrado que es x y recordad que no pongo valor absoluto porque estamos en un espacio en donde la x es mayor o igual que 0 por lo tanto esto es la pinta que tendría el cuadrimomento de la luz vamos ahora a multiplicarlo por un killing para encontrar la energía en teoría debería dar e vamos a ver si es verdad esto si hacemos el producto escalar con el killing temporal el que yo he llamado aquí en este caso el 3 digamos pues vamos a tener e partido c 1 partido x al cuadrado e0 más menos 1 partido x e1 multiplicado por e0 entonces este con este va a dar 0 y este con este va a dar menos x al cuadrado que se va a ir con este x al cuadrado salvo el menos y entonces nos queda menos e partido c por lo tanto efectivamente da lo que tiene que dar recordad que esta es la definición de energía el producto escalar del cuadrimomento con el killing temporal tiene que dar menos e partido c o sea que fantástico esto ya digamos contempla esa opción muy bien entonces para calcular las geodésicas de la luz bueno pues podemos hacer muchas cosas una de ellas es por ejemplo ya que tenemos el vector tangente a la trayectoria pues es utilizarlo y decir bueno calcular la curva integral digamos es decir aquella curva cuyo vector tangente sea k entonces esto quiere decir que la componente 0 de este vector debería ser igual a la derivada ct con respecto de tau y k1 debería ser igual a dx partido de tau pero k0 es igual a e partido c 1 partido de x al cuadrado y k1 es igual a e partido c 1 partido bueno más menos 1 partido de x perfecto entonces sacamos c fuera que es una constante y lo que podemos hacer ahora es dividir esta ecuación de aquí entre esta ecuación tendremos la derivada de x con respecto de tau dividido entre c la derivada de t con respecto de tau y esto nos va a dar más menos e partido c 1 partido de x dividido entre esto de aquí entonces por las propiedades de la división de derivadas podemos entre comillas tachar de tau de aquí y nos queda 1 partido c de x de t se nos va a cancelar e partido c también y de hecho está una de las x con una de las x aquí entonces como está dividiendo abajo pasa arriba por lo tanto nos va a quedar x entonces esta es una ecuación muy fácil pasamos dividiendo la x al otro lado esta c y este de t lo pasamos multiplicando al otro lado y hacemos la integral muy bien la integral de 1 partido de x es logaritmo de x más una constante igual a el c lo sacamos fuera y la integral de t aquí no hace falta poner constante porque hemos puesto una para saber lo que vale esta constante pues por ejemplo podemos imponer una condición típica que por ejemplo cuando el tiempo sea 0 pues por ejemplo que la posición sea x sub 0 por decir algo entonces sustituimos aquí y nos quedará que en vez de x tenemos que poner x sub 0 esta constante que no sabemos lo que es y aquí un 0 este de aquí por tanto eso nos dice que la constante es menos logaritmo de x 0 por lo tanto será logaritmo de x menos logaritmo x 0 igual a ct por cierto en algún momento el más menos se me ha ido ¿dónde estás? más menos si el más menos estaría por ejemplo bueno puede ser en cualquier sitio por ejemplo por ejemplo aquí da igual donde lo pongamos pero claro hay que ponerlo entonces aquí tendríamos más menos por lo tanto aquí tendríamos más menos y por tanto la constante sería menos más vale este más menos es importante porque nos dice si la luz va a ir alejándose del origen o acercándose al origen perfecto por lo tanto tendríamos más menos logaritmo de x y la constante claro aquí sería como pasamos esto al otro lado pues en vez de más menos es menos más por lo tanto menos más logaritmo x 0 igual a ct por lo tanto si elegimos un más aquí sería logaritmo de x menos logaritmo de x 0 igual a ct si elegimos un menos aquí entonces sería menos logaritmo de x más logaritmo x 0 igual a ct entonces esto lo podemos resumir si sacamos factor común el menos aquí tendríamos logaritmo de x menos logaritmo de x 0 ct y arriba logaritmo de x menos logaritmo de x 0 ct por lo tanto estas dos formulitas se resumen poniendo pues un más menos paréntesis logaritmo de x menos logaritmo de x 0 que por las propiedades del logaritmo se transforma en logaritmo de x dividido entre x 0 perfecto pues estas serían las ecuaciones de las geodésicas voy a borrar esto y lo apunto por algún sitio las geodésicas nulas o de la luz tienen como ecuación del movimiento pues ct igual a más menos logaritmo x entre x 0 por lo tanto ya veis que efectivamente la luz se tuerce su trayectoria es curva y fijaos que no hace falta irse de la relatividad general para ver esto muy bien he borrado y he dibujado que me ha costado un rato dibujar estos logaritmos así a mano alzada esta es digamos la línea de la geodésica nula de un rayo que se mueve hacia la derecha y esto hacia la izquierda la razón de por qué tiene esta forma es porque bueno si quiero que se vaya hacia la derecha cojo un más y ya sabemos que el logaritmo de x pues hace algo así y si le cambiamos el signo entonces esto se invierte y entonces hace algo así es decir la imagen especular como si hubiéramos rotado ciento ciento ochenta grados sobre el eje x para entenderlos ¿vale? por lo tanto esta sería la pinta que tiene entonces lo curiosísimo que observamos aquí es que fijaos por un lado un rayo de luz que se vaya alejando cada vez irá más rápido más rápido más rápido incluso podría parecer que supera la velocidad de la luz claro esto hay que ir con cuidado a ver qué significa esto o qué está pasando aquí ¿vale? eso ahora lo vamos a discutir y luego la otra cosa sorprendente es que si lanzamos un rayo de luz hacia la izquierda entonces ese rayo de luz parece pararse porque fijaos que recordad que así es con la velocidad de la luz estándar y así es estarse quieto por lo tanto fijaos que a medida que el fotón va yendo por aquí parece plantarse y no llegar nunca al origen ¿vale? o sea que esto es más curioso que el copón pero antes de discutir estas cosas déjame deciros otra si representáis el lanzamiento de fotones en varios puntos del espacio-tiempo bueno aquí veis en este punto pues que es básicamente esto ¿no? una cosa así y una cosa así pero por ejemplo si lo dibujáramos aquí podréis ver que el rayo de luz que va hacia la derecha está bastante más o sea más digamos tirando hacia la vertical y este también y si nos ponemos un poquito más cerca aún y lo representáis veríais que hace lo voy a exagerar un poco hace así es decir que el cono de luz aquí es más ancho y cuando cuanto más nos alejamos perdón cuanto más nos acercamos al origen a x igual a 0 el cono de luz se va estrechando esto no deja de ser sorprendente porque eso significa que si ponemos una mosca aquí esta mosca solo puede tener trayectorias así pero no puede tener una trayectoria así porque si saldría fuera del cono iría más rápido que la velocidad de luz y eso no puede ser por lo tanto esta línea no puede estar mientras que si estamos aquí pues la luz podría recorrer estas trayectorias mientras que estas no por ejemplo vale bueno pues aquí veis un poco la estructura de los conos de luz y un poco lo que significa es que posibles trayectorias tienen las partículas materiales en un lugar concreto del espacio-tiempo vale pero bueno vayamos a discutir ahora esto porque claro uno puede decir pero un momento vamos a ver qué hay de aquello que decíamos de que la velocidad de la luz es una constante aquí parece que la luz está yendo cada vez más rápido incluso puede llegar a superar la velocidad de la luz ¿no? ¿qué es lo que está pasando aquí? bueno pues ahora es importante que quede claro por eso lo voy a escribir que lo que realmente quería decir Einstein es que si estamos hablando de sistemas de referencia inerciales entonces sí la velocidad de la luz es una constante pero en sistemas de referencia no inerciales no se puede decir nada o sea quiere decir que no esto no vale solo esto de que la velocidad de la luz sea constante solo vale en sistemas de referencia inerciales pero no inerciales la luz puede digamos aparentemente ir más rápido o torcerse o hacer cosas raras entonces claro ¿cómo se conjuga esto? imaginad que tenéis aquí una mosca y que ve pasar un rayo de luz claro ¿qué medirá esta mosca? esta mosca si está a lo largo de una geodésica claro imaginad que la geodésica de esta mosca fuera esta de aquí bueno pues esta mosca en su sistema de referencia comóvil si esta mosca está siendo una geodésica entonces en el sistema de referencia insisto comóvil de la mosca estaríamos hablando de un sistema de referencia inercial y entonces si medimos la velocidad de la luz con respecto a este sistema de referencia la mosca dirá la luz se mueve a c eso es lo que dirá ¿vale? esto es lo importante cualquier medición de la velocidad de la luz hecha en un sistema de referencia inercial siempre va a dar una constante c en cualquier otro sistema de referencia no ¿vale? esto sería digamos lo básico que digo ahora ya iremos incidiendo ya haremos algún ejemplo o ejercicios para ir ilustrando un poco este asunto y luego aquí por muy raro que parezca si tenemos una mosca y nos ponemos en el sistema de referencia comóvil a la mosca también la mosca dirá que se está moviendo a c aunque para un observador acelerado parece que este rayo de luz se está parando de hecho nunca se llega a parar porque ya sabéis con lo que discutimos en el capítulo anterior que para que se pare tendría que pasar un tiempo infinito y por tanto eso es una manera de decir que no se va a parar nunca ¿vale? muy bien perfecto bueno como ya veis el sistema de referencia de Rindler nos da para muchísimas cosas entonces en este capítulo voy a acabarlo empezando lo que podríamos llamar el principio de equivalencia ya por fin de hecho estoy yendo rápido porque ya quiero empezar de una vez con eso y lo que vamos a hablar ahora en estos minutos es un truco muy parecido al que usó Einstein Einstein por supuesto no lo hizo en estos términos que yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer en términos más pedagógicos pero es altamente digamos no digo equivalente pero casi similar a la manera en la que razonó Einstein o que podríamos haber razonado alguno de nosotros si fuéramos Einstein que es a partir de este sistema acelerado identificar que papel digamos tiene la gravedad o que o donde entraría la gravedad en el elemento de línea porque claro aquí en el elemento de línea vemos una X vemos unas T unas coordenadas vemos cosas pero no tenemos ni idea de momento donde podría entrar en juego la gravedad aquí cuando digo la gravedad me refiero la gravedad de tal manera que cuando fuéramos a velocidades bajas reprodujera la gravedad de Newton vale pues eso es lo que vamos a dedicar ahora estos minutos últimos del capítulo bueno he borrado todo menos esto y ya veis que he puesto aquí un ojo cuidado he vuelto a poner la B aquella misteriosa del capítulo no me acuerdo cuál era 23 bueno aquello que os dije hace unos capítulos de que para que las dimensiones de este espacio fueran correctas había que introducir un parámetro que era esta B que recordad que tenía unidades perdón tenía unidades de longitud o sea metros por ejemplo y que esta B representaba lo recuerdo brevemente porque creo que es importante representaba la mosca protagonista en la que me estaba fijando por ejemplo si aquí tenemos una ahora vuelvo por cierto un segundito pongo aquí Z y X ahora vuelvo a Minkowski por 30 segundos recordad que en Minkowski teníamos un montón de de moscas que empezaban a acelerar ¿vale? y entonces nos fijábamos en una para tener la métrica con respecto a ella era como la protagonista entonces por ejemplo si nos fijábamos en esta pues quería decir que esta estaba en una posición X igual a B o sea que seleccionar un valor de B significa fijarse en una de las posibles moscas por ejemplo esta la que está a X igual a B insisto que no me estoy refiriendo a esta esta X y esta T no son estas o sea recordad que en la métrica de Rindler yo la escribí como menos R al cuadrado partido B al cuadrado C al cuadrado de T mayúscula al cuadrado más de R al cuadrado esta era la métrica de Rindler y estas T mayúscula y R representaban pues R la posición de la mosca originalmente en el eje R para entendernos y esto era el tiempo propio de la partícula de la mosca en concreto de la mosca protagonista bueno si no os acordáis bien de esto estaría bien que lo recordarais un momentito que era lo que significaba pero insisto que a efectos prácticos esta B lo único que está haciendo es que si yo digo que B por ejemplo es 3 significa que nos estamos fijando en la mosca de todo el infinito conjunto de moscas que se están acelerando nos estamos fijando justamente en la que está en la posición 3 de Minkowski y recordad también que esa mosca de ahí bueno cualquiera pero en concreto la que está ahí se aceleraba con una aceleración propia de c al cuadrado partido B vale esto también es importante recordarlo por lo tanto lo voy a poner por aquí la aceleración en el espacio de Minkowski la aceleración propia es c al cuadrado partido B muy bien entonces ¿por qué hago esto? bueno pues porque lo que voy a hacer ahora es la siguiente elección voy a escoger voy a apuntar aquí escogemos aquella mosca acelerada tal tal que la aceleración que es c al cuadrado partido B de 9,81 metros partido segundo al cuadrado es decir que la aceleración que experimenta la aceleración propia de la mosca acelerada sea la gravedad de toda la vida la del colegio 9,81 metros segundo al cuadrado vale por lo tanto la B no será cualquiera sino la B tiene que ser un número lo suficientemente grande como para que al dividir c al cuadrado entre ese número de 9,8 y claro fijaos que B tiene que ser extremadamente grande de hecho si A es bueno 9,8 o 10 más o menos vale para que esto esta A de más o menos 10 fijaos que si la C es 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado partido B pues imaginad la B tiene que ser igual a 9 por 10 elevado a 16 partido 10 es decir 10 a la 16 entre 10 10 a la 15 por 9 que es casi tal o sea 10 a la 16 metros o sea fijaos lo lejos que tiene que estar la mosca protagonista para que la aceleración la aceleración propia que experimenta esa mosca sea como la de la gravedad de estar por casa aquí que sentimos en la superficie de la tierra vale por tanto B es inmensamente grande 10 a la 16 comparado con la unidad vale muchísimo más grande que 1 vale pues tener en mente esta elección esto es simplemente un capricho pero va a ser un capricho interesante porque vamos a intentar comparar esa aceleración con la gravedad y bueno ya veréis lo que voy a hacer por lo tanto voy a poner que la aceleración quiero que valga justamente G la G de toda la vida del bachillerato entonces voy a borrar esto cuando digo aquella mosca acelerada me refiero me refiero a Minkowski cuando en Minkowski decidimos acelerar un montón de moscas y cada una con su aceleración constante pero cada una con su aceleración muy bien entonces ahora vuelvo a Rinder ahora ya estoy otra vez en Rinder y claro el espacio de Rinder pues tendrá pues su eje de X sub eje y claro ahora fijaos lo dibujo momentáneamente así para que quede claro que ahora en el espacio de Rinder claro si estamos hablando de una B muy grande significa que esto la mosca que estamos hablando estamos hablando de una distancia muy grande muy grande pero muy 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 grande vale estamos mirando por esta región perfecto entonces vamos a fijarnos en este punto imaginad que este punto es X igual a B una de una distancia muy grande esto parece un 6 es una B y ahora una vez estando aquí vamos a imaginar que nos vamos a mover solo pues por esta zona es decir una zona muy cercana muy 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 cercana a la vecindad de X igual a B y por ejemplo si cogemos un punto aquí podemos decir que este punto será X igual a B más algo este algo no sé cómo llamarle llamémosle H por ejemplo vale H es una una pequeña cantidad que comparado no sé cómo están saliendo ahora las letras perdonadme o sea por ejemplo H dividido entre B es digamos infinitamente bueno infinitamente no pero es muchísimo más pequeño que 1 porque esta distancia es muy pequeña comparada con esta distancia B que recordad que es en torno a 10 a la 16 por tanto H es extremadamente pequeño comparado con B vale pues he borrado un poco por aquí para hacer espacio entonces vamos a hacer una transformación de coordenadas que es la siguiente vamos a transformar X en B más H entonces si diferenciamos a ambos lados la derivada de X es 1 multiplicado por diferencial de X la derivada de B es una constante da 0 la derivada de H es 1 multiplicado por diferencial de H por lo tanto el elemento de línea aquí quedaría menos X al cuadrado es decir B más H al cuadrado dividido entre B al cuadrado C al cuadrado de T al cuadrado más diferencial de X al cuadrado que queda exactamente igual que de H al cuadrado si ahora desarrollamos esto de aquí quedará el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado dividido entre B al cuadrado y esto queda 1 más 2H B más H partido B al cuadrado por lo tanto quedaría menos 1 más 2H B más H partido B al cuadrado C al cuadrado de T al cuadrado más de H al cuadrado vale entonces vamos ahora a hacer una aproximación y vamos a decir que el elemento de línea en esta zona es aproximadamente igual a menos 1 más 2H partido B C al cuadrado de T al cuadrado más de H al cuadrado por la simple razón de que como os he dicho hace un momentito como H entre B es muchísimo más pequeño que 1 pues elevado al cuadrado es aún más por ejemplo si H B fuera por ejemplo 10 a la de hecho lo calculado antes no me acuerdo yo que sé menos 15 por decir algo pues H partido B al cuadrado es igual a 10 a la menos 30 es decir 15 ceros más de decimales por tanto es absolutamente despreciable y podemos hacerlo siempre y cuando la H sea minúscula comparada con B muy bien entonces en estas circunstancias observamos una cosa curiosa porque si os acordáis lo tengo aquí apuntado la B es C al cuadrado partido G por tanto yo podría expresar la métrica de esta manera menos 1 más 2 H y luego en vez de B puedo poner C al cuadrado dividido entre G pero la G que está dividiendo abajo la puedo poner arriba y queda esto pero de más puedo multiplicar arriba y abajo de esta fracción por la masa de esta señora una moscara que esté por aquí que tenga una cierta masa M pues puedo perfectamente multiplicar arriba y abajo por M y entonces queda una expresión bastante familiar que es la expresión M por G por H por eso he elegido H porque es la típica letra que se pone cuando estamos haciendo bachillerato que nos dicen la energía potencial gravitatoria en un campo gravitatorio constante es la masa por la gravedad por la altura digamos ya digo es en plan bachillerato simplemente para que nos suene más familiar pero bueno la cuestión es que esto sería la energía potencial si estamos hablando de una teoría newtoniana en este caso esto no significa nada más que M por G por H no tiene ningún significado de energía ni de energía potencial ni nada pero es muy importante que veamos que aparece aquí porque esto nos va a ayudar a ver digamos este elemento de línea de una manera diferente luego aquí abajo aparece mc al cuadrado por lo tanto podríamos decir que esto sería en vez de poner energía potencial dejadme poner el símbolo que habitualmente usamos los físicos para la energía potencial que es este simbolito que es igual a mgh en este caso pues podemos definir igual que hicimos en el capítulo anterior creo que fue el esto gorrito que significa simplemente el señor sin gorrito dividido entre mc al cuadrado por lo tanto después de todos estos asuntos al final lo que va a quedar de forma aproximada en esta zona es que el elemento de línea es prácticamente menos uno más dos veces la energía potencial newtoniana gorrito c al cuadrado dt al cuadrado más diferencial de h al cuadrado muy bien vamos a calcular en tres segundos los símbolos de christophel veamos hacemos el truco que os dije hace unos cuantos capítulos entonces vamos a coger multiplicamos e0 por e0 y esto pues da menos bueno menos uno menos dos potencial gorrito entonces derivamos con respecto de uno que en este caso sería h y esto será la derivada del primero por el segundo sin derivar y haríamos lo mismo y como son pues el producto escalares conmutativo pues aparecerá dos veces la misma cosa y si derivamos esto con respecto de la variable uno esto es una constante se va fuera y nos queda menos la derivada con respecto de uno del potencial gorrito entonces de aquí los doces se van a ir y esto de aquí va a quedar christophel uno cero cero e0 más christophel uno cero uno e1 pero el e1 con el e0 va a ser ortogonal y se va a ir por tanto no lo pongo muy rápido porque esto ya lo expliqué en su momento e0 por e0 va a dar menos uno más dos potencial gorrito igual a menos este señor por lo tanto tenemos ya nuestro primer símbolo de christophel que va a ser los menos se van por lo tanto quedará uno partido uno más dos potencial gorrito la derivada con respecto de h el uno este se refiere a la variable h de el señor gorrito aquí me ha faltado el gorrito muy bien ya tenemos uno de ellos y ahora como ya sé lo que he probado lo tengo calculado ya sé que tengo que hacer ahora e0 por e1 para ir más rápido y voy a poner digamos los que me van a interesar e0 por e1 es 0 porque es una métrica ortogonal ahora voy a derivar con respecto de 0 o sea la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo y esto tiene que dar la derivada de 0 que es 0 este señor va a ser el 00 y como está multiplicado por e1 solo va a sobrevivir el e1 y aquí tendremos que de todos de los dos símbolos que irían aquí solo voy a poner el 0 porque aquí tengo multiplicado por e0 y es el único que va a sobrevivir el 100 que es el que estamos buscando no sabemos lo que vale pero e1 por e1 vale 1 más e0 por e0 pues va bueno a ver primero el 001 va a ser 1 más 2 este señor gorrito derivada h señor gorrito esto sería el símbolo de Cristófiel y e0 por e0 da esto de aquí por lo tanto menos 1 más 2 señor gorrito o sea este de aquí por lo tanto esto se va con esto y queda el símbolo de Cristófiel nos queda 100 igual a lo pasamos al otro lado y queda la derivada con respecto de h del señor gorrito el potencial gorrito vale no me he equivocado correcto y los demás símbolos de Cristófiel os digo que se van a ir y ahora pues vamos a a ver la geodésica bueno una de las ecuaciones de la geodésica la que me interesa que es precisamente la de la derivada segunda de h con respecto de tau vale entonces ¿qué símbolo de Cristófiel va a venir aquí? como aquí hay una h significa que aquí tiene que haber un 1 que es la coordenada 1 y aquí pues puede ser o bien 0 0 o 0 1 o 1 0 o 1 1 pero la única que sobrevive es la 0 0 perfecto que es la única que es diferente de 0 y como aquí hay un 0 pues va a significar la derivada de CT con respecto de tau y otra vez lo mismo por lo tanto al cuadrado perfecto y esto igual a 0 entonces ya digamos la geodésica por lo tanto tendremos la derivada segunda de h con respecto de tau este señor va a ser la derivada del gorrito con respecto de h multiplicado por fijaos que aquí hay una c que está al cuadrado por lo tanto sale fuera c al cuadrado y nos queda dt partido de tau al cuadrado igual a 0 y calculamos en un momentito la derivada con respecto de h del señor gorrito que es básicamente si os fijáis bueno lo pongo será mgh entre mc al cuadrado será gh entre c al cuadrado como la variable de derivación es la h g partido c al cuadrado se queda tal cual y la derivada de h es 1 por lo tanto queda esto así que nos queda g partido c al cuadrado que es esta derivada por c al cuadrado igual a 0 igual a 0 las c al cuadrado se van y entonces queda finalmente la segunda derivada de h con respecto del tiempo propio al cuadrado es igual a menos g la derivada de t con respecto de tau al cuadrado vale esta sería la ecuación de la geodésica en torno a esta zona y si además de trabajar en esta zona decimos que el tiempo que ha pasado es pequeño es decir en torno a 0 por ejemplo 0,1 segundos 0,2 segundos o sea que ha pasado un tiempo pequeño significa entonces que la velocidad que tiene en la partícula es prácticamente bueno pues no digo 0 pero 0, algo 0,3 0,34 en fin o sea es decir que si dejamos pasar muy poco tiempo pues entonces aún no le ha dado tiempo de acelerar recordad que la geodésica que nosotros teníamos era algo así para una cosa material o sea que si empezaba desde una velocidad 0 por ejemplo pues tardaba un cierto rato en acelerar vale pues estamos en esta zona solo para ver un poco la aproximación newtoniana que es pequeñas velocidades vale pues estoy haciendo esto planteando tiempos pequeños para ver qué pasa y en esas circunstancias cuando la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz entonces dt partido de tau cumple que aproximadamente es 1 el ritmo con el que pasa el tiempo para la mosca o para nosotros es prácticamente el mismo siempre que no vaya muy rápido por tanto esto significa efectos prácticos que t y tau es más o menos lo mismo en estas circunstancias por tanto esta ecuación se queda en la derivada segunda de h con respecto del tiempo ordinario igual a menos g y esto sería un 1 este de aquí y esto es digamos la ecuación típica de bachillerato de aceleración igual a menos g porque recordemos que esta h es la altura o si en este caso a pesar de que yo he puesto que esto es la x podemos pensar que esta x está diciendo una altura de un ascensor por ejemplo lo que sea entonces esto de aquí es si lo utilizamos por la masa a ambos lados pues esto sería digamos la aceleración típica no sé cómo ponerlo h dos puntos por ejemplo igual a menos mg es decir que la fuerza es igual a menos la masa por la aceleración que es la típica fuerza que nos da cuando estamos sometidos a un campo gravitatorio constante o lo que es lo mismo una energía potencial de mg por h del bachillerato pero nosotros sabemos que además que esta fuerza de aquí si estamos insisto en estas circunstancias sabemos que es menos el gradiente de la energía potencial vector estamos hablando de newton ahora vale por lo tanto que vemos vemos que menos el gradiente de la energía potencial que por cierto lo hemos llamado lo hemos llamado así es igual a menos mg por lo tanto los menos se van y queda que el gradiente de esta función es igual a mg pero si volvemos a aplicar el gradiente el gradiente al cuadrado entonces esto da cero y esto es la famosa ecuación de Poisson en el contexto de newton que nos dice que el campo o sea la energía potencial gravitatoria en una zona del espacio donde no hay fuentes o sea masas que creen gravedad pues laplaciano o el gradiente al cuadrado de esa función tiene que ser cero pero resulta que esto lo podemos escribir así como g cero cero igual a cero ¿por qué? bueno casi casi porque fijaos que todo esto de aquí bueno de hecho todo esto de aquí es g cero cero por lo tanto en realidad si yo derivo o hago el gradiente de g cero cero pues esto pues va a ser menos dos veces el gradiente de el señor este y si vuelvo a derivar pues entonces va a aparecer una segunda derivada y si yo esto lo igualo a cero entonces lo que va a quedar es una cosa así porque los factores cuando hay un cero aquí da igual por lo tanto vemos que tenemos una ecuación para la métrica a ver soy consciente de que estoy yendo súper rápido en esta parte y no os preocupéis que esto ya volveremos y lo haremos mejor pero es que no he podido evitar hablar un poco de esto sin embargo el capítulo acabará enlazando con Schwarzschel como veréis ahora y no os lo perdáis que es súper bonito pero lo tenía tan aquí tan tan a huevo para entendernos que lo he tenido que soltar porque si no no descansaba a ver digo la frase spoiler digamos con la que me quedo tranquilo y luego ya volveremos tranquilamente a esto en otros capítulos o sea lo que digo es esto de aquí es una ecuación estamos de acuerdo es una ecuación diferencial donde por cierto este simbolito significa derivar dos veces con respecto de x más derivar dos veces con respecto de y más derivar dos veces con respecto de z si estamos en coordenadas cartesianas y si estamos en otro tipo de coordenadas pues hay que cambiarlo hay que hacer la transformación pero básicamente significa eso entonces esto es una ecuación diferencial en donde tenemos como entre comillas incógnita g que es digamos la métrica es verdad que solo tenemos la parte 0,0 de la métrica no tenemos la parte g1,1 pero esto es una pista grandiosa para ver que con este procedimiento o esta manera de pensar podemos encontrar unas ecuaciones para la métrica es decir las ecuaciones famosas de campo de Einstein esto fue digamos lo que le dio la pista o esto o algo muy similar algún día me pondría a estudiar historia de la física para saber los detalles porque seguramente son muy bonitos pero por lo que he leído en diferentes libros en bibliografía es Einstein utilizó un camino muy similar a esto entonces esto sería digamos el precursor digamos de las ecuaciones de Einstein o al menos un punto por donde iluminar el camino para llegar a unas ecuaciones cuya incógnita es la métrica ¿vale? esto no hay que perderlo de vista insisto ya hablaremos de eso pero insisto de nuevo esta ecuación es una ecuación que al solucionarla nos da la métrica al menos uno de los términos pero es la métrica por tanto que quede claro que las ecuaciones de Einstein que aún no sabemos cuáles son son unas ecuaciones cuya solución es la métrica del espacio-tiempo no las geodésicas las geodésicas ya las tenemos resueltas las geodésicas son las soluciones de cómo se van a mover las partículas si es que ya tenemos una métrica dada o que nos la ha dado alguien o que ha venido Dios en caso de que exista y nos la ha dado en la mano y nosotros pues decimos ah vale pues este es el espacio-tiempo con el que estamos trabajando voy a ver cómo se mueven las partículas por él eso es una cuestión que sería la geodésica pero lo que Einstein quería es saber qué métrica tenemos para el espacio-tiempo y por qué y quién la genera es decir unas ecuaciones para encontrar la métrica bueno no hablo más de esto porque ya hablaremos más adelante y ahora sí que voy a acabar este vídeo enlazando Rindler con Schwarzschel y esto ya es el el no va más muy bien pues enlazamos ya la parte final del capítulo haciendo una deducción heurística Schwarzschel Schwarzschel vale a partir de nuestra famosa ya métrica de Rindler vale esto no sólo es una cosa digamos curiosa sino que además se utiliza realmente en Schwarzschel como ya veréis vale entonces lo que vamos a hacer inspirados esto es importante que quede claro inspirados inspirados por la aproximación de antes a alguien ahora mismo no recuerdo quién fue el físico que que descubrió esto pero la verdad es que no sé si fue el mismo Rindler o fue otro pero bueno ya lo descubriré y cuando lo sepa os lo os lo digo en algún vídeo pero inspirados por esta aproximación a alguien se le ocurrió hacer este cambio de variable atención x al cuadrado partido b al cuadrado igual a 1 más 2 h mira en vez de llamarle h vamos a llamarle yo que sé a ver una posición bueno después de la x pues la y por ejemplo digo para no llamarle h porque ya le he llamado h antes para que nos fuera familiar con el tema de bachillerato vamos a llamarle y partido b a ver si os acordáis antes cuando hemos hecho que x sea igual a h perdón a b más h nosotros habíamos dicho que x al cuadrado entre b al cuadrado era 1 más 2 h partido b más h al cuadrado partido b al cuadrado creo recordar y entonces nosotros habíamos aproximado y habíamos dicho que este término nos lo cargábamos pero ahora insisto inspiraos en esto no me cargo nada simplemente exijo que x al cuadrado partido b al cuadrado tenga esta forma esto es completamente exacto y esto es importantísimo esto no es una aproximación esto es una cosa exacta vale entonces vamos a ver que pasa cuando exigimos esto vamos a ver si es posible o no vamos a ver vamos a diferenciar entonces pues ya un poco más rápido 2x b al cuadrado de x igual a 2b diferencial de y elevamos al cuadrado todo bueno los dos es se pueden ir elevamos todo el cuadrado y voy a poner aquí una b al cuadrado aparte vale he elevado todo esto al cuadrado solo que en vez de poner b a la cuarta lo he dividido entre dos o sea en dos partes quiero decir y aquí tendremos uno partido b al cuadrado diferencial de y al cuadrado básicamente para poder tachar esto con esto y entonces nos queda x cuadrado partido b al cuadrado diferencial de x al cuadrado igual a diferencial de y al cuadrado por lo tanto diferencial de x al cuadrado es igual a b al cuadrado partido x al cuadrado de y al cuadrado es decir que de x al cuadrado va a ser igual a pues esto pero al revés por lo tanto 1 entre 1 más 2i entre b diferencial de y al cuadrado muy bien entonces nuestro elemento de línea como queda al final pues queda diferencial de s al cuadrado va a ser igual a menos x cuadrado entre b al cuadrado que es justamente esto 1 más 2i b perfecto c al cuadrado dt al cuadrado más y ahora dx al cuadrado si os acordáis antes habíamos dicho que era simplemente dh al cuadrado en nuestra aproximación hablo de antes pero ahora fijaos que no pasa eso ahora resulta que siendo exacto el cálculo aquí tenemos que añadir 1 dividido entre esto por lo tanto no es una aproximación sino es completamente exacto muy bien y luego siguiendo con nuestra historia la b recordad que la aceleración era igual hacia el cuadrado partido b si queremos ahora elegir una b de tal forma que esto sea g pues simplemente lo exigimos que la aceleración que experimenta la aceleración propia que experimenta la mosca protagonista acelerada pues sea 9,81 metros segundo al cuadrado muy bien por lo tanto que vemos que 1 partido b es igual a g partido c al cuadrado por lo tanto el el 2i partido b este de aquí como va a quedar bueno pues tenemos el 2 tenemos la i y luego el 1 partido b que hay aquí pues es simplemente g entre c al cuadrado vale simplemente es sustituido 1 partido b y lo mismo va a dar aquí porque es la misma historia 1 más 2 g c al cuadrado i y si volvemos a hacer lo mismo de antes definir la energía potencial como m g i en este caso no h pues entonces que tenemos aquí pues que nuestra métrica va a ser diferencial de c al cuadrado igual a menos 1 más multiplicamos arriba y abajo por m por tanto tendremos 2m g i partido m c al cuadrado c al cuadrado de t al cuadrado y aquí volvemos a copiar lo mismo pero para escribir menos hacemos también lo de antes definimos la energía potencial un gorrito como m g i es decir esta señora dividido entre m c al cuadrado perfecto por lo tanto que tendremos aquí pues aquí tendremos dos veces veamos dos veces el potencial newtoniano gorrito más uno partido uno más dos veces el potencial gravitatorio newtoniano diferencial de i al cuadrado perfecto muy bien entonces ¿cuál es el siguiente paso? bueno el siguiente paso es recordar que esto es completamente exacto y ahora es cuando viene el paso heurístico el paso heurístico es bueno se pone la palabra heurístico cuando se utilizan argumentos que no son estrictamente válidos matemáticamente hablando pero que físicamente tienen al menos bastante sentido ¿vale? son pasos que se dan se imponen ciertos argumentos así más o menos y luego se comprueba si lo que se ha dicho es una tontería o no ¿vale? esto no fue la deducción que hizo Swarsis la que yo estoy haciendo ahora no Swarsis partió de otra de otra manera que no sé si más adelante explicaré o no pero bueno que está en los libros que es estándar que él supone una simetría esférica que tiene las ecuaciones de Einstein la resuelve o sea es otro tema nosotros estamos eligiendo un camino en el que ni siquiera las ecuaciones de Einstein sabemos cuáles son ¿vale? por eso digo que es completamente heurístico además partimos de la ventaja de que ya conocemos cuáles son las ecuaciones de Einstein y además yo ya sé cuál es la solución la solución de Swarsis por lo tanto es trampa pero sí que es bonito ver cómo digamos se puede enlazar y que de todo este rollo que os he contado de Rindler pues tiene un final feliz entonces ¿cuál es la suposición heurística? bueno pues es decir que pues es decir oye mira si aquí tenemos una energía potencial que en este caso es MgI ¿por qué no decir? ah pues a lo mejor la energía potencial gravitatoria pues podría ser cualquiera por ejemplo la bien conocida GMM partido de R que es precisamente la energía potencial gravitatoria de una partícula puntual de masa M que crea a su alrededor una energía potencial típica de Newton en cada punto pues tenemos que esta sería la energía potencial ¿por qué no? ¿vale? bueno vamos a jugar con esto a ver ¿cómo sería esta energía potencial gravitatoria inventada? gorrito pues sería simplemente menos GMM R dividido entre MC al cuadrado entonces las M se van y queda menos GMM R C al cuadrado muy bien por lo tanto podríamos sustituir en vez de en vez de el gorrito este pues podemos poner menos este menos de aquí G M mayúscula C al cuadrado R y aquí lo mismo claro pero alguien dirá un momento que aquí hay una R y aquí hay una I bueno pues no pasa nada vamos a imaginar que la coordenada I esta en realidad es una coordenada radial no hay ningún problema y diréis vale pero falta poner aquí si estamos hablando de un espacio espacial digamos la parte espacial de tres dimensiones pues le falta algo bueno pues si queréis vamos a añadirle R al cuadrado diferencial de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta de fi que sería esto o sea incluir esta esta opción significa imponer que el espacio tiene simetría esférica y de hecho no es nada extraño bueno no solo esto sino que además los elementos de la métrica no dependan explícitamente de nada más que del radio vale o sea la simetría esférica para ser exactos significa que aparece este señor por aquí pero además los elementos de matriz solo pueden depender como mucho de la variable R entonces eso será un espacio con simetría esférica o sea que fijaos lo que hemos hecho simplemente el primer paso ha sido cambiar la energía potencial que antes hemos visto que tenía sentido decir que era MGI por una concreta por ejemplo esta que es la el campo creado por un por una masa puntual de masa M y luego extender el problema o la métrica a un mundo de tres dimensiones de tal manera que tenga simetría esférica pues esto es exactamente la métrica de Schwarz y esto es una solución de las ecuaciones de Einstein que no sabemos cuáles son aún insisto esto no tiene mérito porque por qué primero porque para poder decir esto bueno lo que habría que hacer es hacer aproximaciones cálculos mirar predicciones bla 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 por tanto esto sería el primer paso pero luego habría que comprobarlo tal como hizo Einstein que es ver como los rayos de luz se desviaban cuando pasaban cerca del sol ver como como digamos Mercurio o sea explicar la precesión de la órbita de Mercurio inventarse las ecuaciones de Einstein y ver que esto es solución o sea es decir esto digamos poner esto y no decir nada más no tiene ningún mérito de nada vale y recordad que creo que lo he dicho antes y si no lo vuelvo a decir que el señor Schwarzschild digamos descubrió esta métrica o la calculó a partir de las ecuaciones de Einstein y suponiendo simetría esférica y un universo estático o sea que hubiera un Killing etcétera etcétera pero bueno no me digáis que no deja de ser curioso digamos que con un señor Rindler lleguemos precisamente a la ecuación a la métrica de Schwarzschild de una manera heurística y no haciendo muchas cosas raras hemos estado actuando un poco con una cierta lógica y una cierta coherencia vale y esto solo funciona para este caso o sea en general este tipo de argumentación no funciona yo no puedo coger y ahora poner aquí un potencial que yo quiera sustituirlo aquí y decir que eso va a funcionar no no funciona así es simple y llana casualidad que solo funciona en este caso y si funciona en otros casos nadie de momento o que yo sepa pues lo ha podido comprobar vale quiero despedir el capítulo de esta manera porque el siguiente pues lo que voy a hacer es enunciar ya con un poco más de detalle lo que significa el principio de equivalencia en plan bla 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 y con alguna fórmula pero poca y es para que haya un antes y un después entre los mundos planos y la relatividad general y la conexión con una cosa y otra para dar el salto a espacios curvos pues lo hacemos con el principio de equivalencia y con esto que os he dicho con todo ese tostón del espacio de Rindler y con toda la información que os he dado podemos ya comprender perfectamente lo que significa el principio de equivalencia y ya está porque básicamente toda la información que os he dado es hacer relatividad general de una manera encubierta no vamos a necesitar saber nada más ni tener más herramientas no, no solo será empezar a trabajar con espacios tiempo por ejemplo el de Schwarzschild haremos cálculos deducciones pero no vamos a añadir ninguna cosa nueva más eso es digamos la buena noticia por eso todo este esfuerzo para que luego no tengáis que sufrir sino solo disfrutar y cuando hayamos acabado de todo esto si me da tiempo y espero que sí pues hablaré de las ecuaciones de Einstein del tensor de energía de impulso etcétera que eso es una cosa muy importante sobre todo para cosmología y luego las ondas gravitacionales esto será o sea que aún queda diversión a saco ¿no? como decimos los españoles ¿cómo se dice diversión a saco en venezolano por ejemplo o en argentino ya me diréis o en peruano o en chileno como se dice diversión a saco como quieren decir mucha diversión ah y una cosa antes de apagar el vídeo que no he hablado de las singularidades ni lo del horizonte de eventos y tal ha sido porque la verdad me he descuidado me he dejado llevar por la emoción de todo lo que os quería explicar hoy y se me ha pasado pero no os preocupéis porque cuando hablemos ya de Schwarzschild volveré a eso y probablemente revisitaremos Linder para que veáis un poco el que significa esto de una singularidad o un punto digamos en donde las coordenadas son artificiales y puede parecer que pasan cosas pero luego no pasa bueno ya hablaré de todo eso y nada muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente ¡Gracias!